Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar un agua fresca de cíticos con papaya para reforzar el sistema inmunológico. ¿Me acompañan? Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 naranjas, 4 mandarinas, 3 toronjas, 5 limones, hielo, un pedazo de papaya, azúcar y chile en pulvo. Lo primero que haremos es cortar en trozos la papaya y llevarla a la licuadora. La vamos a llevar a licuar sin nada de agua. Una vez licuada la papaya, vamos a reservar y vamos a extraer el jugo de la toronja, las mandarinas y los limones. Y bien, ya tenemos todos los jugos y ahora lo que vamos a proceder a hacer es vaciar el azúcar en la jarra y vamos a vaciar todos los jugos. El azúcar es al gusto. Una vez que hayamos vaciado los jugos, movemos para disolver el azúcar. Y vamos a proceder a poner el hielo. Y en los ingredientes se me pasó decirles que obviamente también vamos a necesitar un poco de agua, la necesaria. Y vamos a revolver. Una vez ya terminada de hacer el agua, yo corté unas rodajitas de limón y se las vamos a poner. También unas rodajas de naranja. Ponemos chile en polvo en un plato y escarchamos los vasos. Agregamos rebanadas de limón y naranja. Y papaya. Y bien amigos, es así como quedó nuestra deliciosa agua de cítricos con papaya. Yo la voy a probar. Mmm, está deliciosa. Les invito a que la preparen. Y bien, espero que este video haya sido de su agrado. Si es así, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Bye. Hasta la próxima. Y cuídense mucho por favor.